Tengan en esta jornada de trabajo, todos y todas ustedes, muy buenos días. Tal como dijo María, como dijo Fernando, y como lo hacen ustedes todos los días, poco yo tengo para decir, pero sí algunas reflexiones. Algunas reflexiones de cuánto más podemos seguir aportando. Bueno, la verdad que cuando hablabas y nos pediste ese minuto que nos trasladáramos a todas las personas que alguna vez nos acompañó en la vida y por un accidente de tránsito no están, no solo te conmociona, porque son recuerdos que movilizan mucho, sino que yo tengo que agradecerles y valorar a estas estrellas del trabajo que están haciendo, junto obviamente con todo nuestro personal de las distintas reparticiones del Estado. Soy una convencida que la prevención es la herramienta mejor que se puede trabajar. En todos los órdenes. Ayer, ahora que te veo, Rocío, que esos trabajos que por ahí no se ven, teníamos los datos consolidados de Nación, que por fin bajamos dos puntos la mortalidad infantil. Eso no se hace por decreto, se hace con trabajo, se hace con prevención. Y estas cifras que ustedes ven, que ustedes han logrado, que nos han ayudado en el trabajo en conjunto, es exactamente lo mismo. Por eso yo creo que acá tenemos que hablar de responsabilidad compartida. Porque el Estado puede estar presente a nivel ejecutivo, a nivel legislativo. Nuestra comunidad y sus organizaciones están presentes. Pero también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Los accidentes no es algo natural. No es algo, es cuestión del destino. Es algo que se puede evitar. Que se debe trabajar para evitar. Y en esa responsabilidad compartida, yo no sé si todo el mundo tiene conciencia. A veces, ustedes saben que yo ando mucho en la ruta andando de una localidad a la otra. Y por ahí veo que me pasan muchos. Parece que es una barbaridad que por 20 minutos arriesgues tu vida y la de otros. Yo sinceramente les digo, de Andro, la verdad que muy lindo lo que cantaste, más allá de toda la tristeza que viene con ellos. Pero a ver si también la tristeza nos hace reaccionar. Yo creo que tenemos que darle, María, muy fuerte a la educación. Las currículas escolares tienen que ser transversales en toda la provincia. Porque ¿saben una cosa? Lo que los grandes a veces no hacemos, los chicos con su dedito acusador no lo dicen. O no es así. Ponete el cinturón, fíjate en la velocidad. Y la verdad que escuchar esa voz creo que es muy fuerte y hay que rescatarla. Entonces, si no querés pensar en vos, pensá en los tuyos. Y pensá en el que se te puede cruzar en el camino también. Yo quería estar, hoy sé todo el trabajo, porque bueno, tanto Fernando, Elisandro, los chicos, me lo dicen permanentemente, los esfuerzos que se están haciendo. Y como dijo María, acá a veces vos podés económicamente estar restringido, pero si hay ganas las cosas se hacen igual, eso no tenga ninguna duda. Lo que tiene que haber es el fuego de querer hacer las cosas, ¿viste? Entonces cuando hay el fuego transformás. Si no hay fuego, te quedás ahí mirando como espectador. Así que, gracias por lo que están haciendo, el desafío es trabajar mucho más, trabajar y entregarse a ese trabajo con la misma calidez que lo están haciendo hasta el momento, porque esto no se paga con nada, esto realmente es compromiso. Y si Santa Cruz tiene en sus distintas facetas mucha gente comprometida, como digo siempre, y bueno, la vamos a poner en el lugar que tiene que estar. Pero fundamentalmente porque hay responsabilidad compartida y santacruceños que asumen su responsabilidad como debe ser. Este programa, como toda la tarea que están realizando, es el más claro ejemplo de lo que pueden hacer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.